¡Ya extrañaban este fondo, papá! Siempre los videos de este estilo en el que el youtuber viene a hablar con los fans Siempre empiezan con el típico Y sí, hoy viene a ser un video de esos, de los que vengo a hacer Y bueno gente, dejando así las bromas de lado Quiero venir a hablarles un poco de lo que actualmente va a pasar en el canal Y lo que actualmente me está pasando a mí La verdad nunca pensé llegar en ese canal a hablar de esto Porque no me gusta hablar de mi vida personal No me gusta hablar absolutamente de nada que tenga que ver con lo que no es el contexto de mi canal, ¿verdad? Pero la verdad es que llevo bastantes semanas, ya casi meses sintiéndome como me siento Y la verdad necesito informárselos de ustedes porque ustedes son mi audiencia Y aparte de eso necesito conectarme más con ustedes Estoy pasando por una mala racha mental, psicológica y en todo sentido Estoy pasando por una mala racha Mi familia en general no me haría muchos detalles Está pasando por una situación económica bastante mal Y la verdad es que eso me preocupa bastante Aparte del hecho de que yo este año hago bachillerato en el colegio Y aparte de que hago bachillerato en el colegio Tengo muchas otras responsabilidades Y una de mis responsabilidades, aunque no, aunque no, aunque no parezca Son ustedes La verdad es que a mí me duele no subir videos, sinceramente Me duele mucho Pero he estado pasando por un momento en el cual Simplemente las ideas no salen He estado bastante Obstinado, bastante cerrado en ideas Tengo un cuaderno de ideas De hecho, o sea, mira, se los voy a enseñar Este es mi cuaderno de ideas de YouTube O sea, aquí tengo varias cosas escritas Claramente no se las voy a enseñar porque luego me copien Pero bueno, tengo bastantes ideas apuntadas Pero ya a la hora de crear la idea en general Yo no puedo realizarlo O sea, por ejemplo, tengo pensado hacer varios videos de retos Tengo pensado hacer un video Un video súper especial que tengo aquí en mi mente O sea, yo lo estoy preparando ya hace tiempo Pero no he podido subirlo por el tema este que les estoy comentando Me he sentido tan mal internamente Que no he sabido cómo canalizar Todo este sentimiento Y entonces me lo he guardado Como les mencioné al principio del video Nunca pensé llegar a hablarles a ustedes de esta forma Porque yo no quería salirme del contexto del canal Yo no quería que ustedes me vieran de esta forma, sinceramente Ustedes conocen mi contenido aquí en YouTube Es pura risa, es pura comedia Eso es todo Entonces ver a la persona que te hace Que hace ser comedia Verla, sentirse triste Siento para mí en ese momento Cuando lo estaba pensando Antes de hacer este video pensaba O sea, no es una buena idea O sea, siento yo que la gente no va a entender Pero luego me vino a la mente algo Ustedes son mi audiencia Ustedes son las personas que día a día se meten a ver mis videos Y la verdad les doy muchísimas gracias Ustedes son mi segunda familia Y la verdad es que los he tenido muy abandonados Y estoy consciente de ello La verdad quiero pedirles perdón Me he sentido mal Me he sentido bastante bajoneado Siento que he pasado como por una mini depresión Porque no voy a decir que es una depresión Hay gente que realmente está deprimida Yo lo que tengo es un colapso mental O un pedo cerebral Lo que tengo yo Y la verdad es que me siento mucho mejor Mientras digo esas palabras La verdad les doy muchísimas gracias Porque tampoco me he tomado el tiempo de eso De darle las gracias Por este año en YouTube Por estos 265 suscriptores No les he dado las gracias Y quiero agradecerles Quiero mandarles saludos a varias gente De hecho A todos los que les debo saludos Voy a ponerlos aquí por la pantalla O sea, me explico Porque necesito darle las gracias Porque sin ustedes yo no sería nadie No digo que sea un gran YouTuber Pero sin ustedes No sería el canal Loller400 Que actualmente estoy tratando de hacer crecer Con tanto, tanto amor Como digo gente Ustedes son de mi familia Ustedes también También son parte de mí Y la verdad les debía una disculpa Y ante todo les debía una explicación Del por qué no he estado subiendo videos tan seguidos Del por qué no estoy tan activo en redes sociales Del por qué de todo esto Y con este video no quiero venir a dar lástima En lo más mínimo No quiero venir a dar lástima Yo no quiero que se compadezcan de mí Ay pobrecito Loller Se siente mal Vamos a entenderlo No, o sea, no Uno siempre tiene que agarrar lo bueno De lo que le parece malo En este caso escuché la palabra Bueno, las palabras De que la frustración es un sentimiento Que no te deja avanzar Yo no vengo a darles una reflexión aquí de vida Simplemente vengo a decirles que sí He estado demasiado frustrado Y demasiado, demasiado, demasiado Demasiado lleno de mierda en mi cabeza Y yo sé que ustedes, mi audiencia Van a entender Y van a saber Cómo llevar esto Junto conmigo Y bueno gente Eso más que todo lo que yo quería decirles Quería darles una explicación De mi falta De constancia en este canal En los últimos meses Antes de seguirme Antes de Ya no dije nada Antes de acabar este video No se te olvide De seguirme en mi Facebook Como Loller400 Y como LR4O0 En Instagram Gracias gente Los amo un montón Espero seguir subiendo videos Van a tener videos constantes Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!